Ahora lo siento, porque yo saben que de por puto me voy a seguir peleando ya por un hombre de que la verdad es que no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, va diga lo que diga, no la tomo y usted se hace la digna ahí, yo va matándome con la nazi, y después se hace la digna, como que al final de cuentas está mi hija haciendo daño, y vos que así puede ser, mire, usted se hace la digna, con un gran sarcasmo de que no lo es pues, que usted se hace pues, si todo me hace la culpa a mi que no se quede obviamente, uno de hombre a ley tiene la de perder, pero ahí depende, cada uno la conciencia queda de que uno como se portó con otra persona, usted se portó bien conmigo, vaya pero por eso ahí depende, uno yo no sabe como se portó o no se portó bien, o mal, mejor vaya a ver que cacha por ahí, vaya a ser gallina, bueno no le da a uno la vida, vaya tú, yo lo que me quiero es que la venga a ver que tú mando a la nora si me vas a estar molestando a mi, vaya polla, que tu polvo está haciendo de ahí, me vienes a re間jar a mi para que se quede igual, deja de celar la nora, ella anda haciendo sus pavotadas, yo la he visto cerca que uno se quepa ahí, si, para dejarme problemas me lo evito todo esto, si, mire, si que quiere dígame, si quiere, dígame, vaya, vaya, diablo veniste, Hola, hola. Conmigo. Estás celando a Milo ahí. Allá, hola, dice. ¿Por qué estás así con la... Ahí está. Ahí está con los mejores. ¿Qué le está diciendo? No se me tiró ese porque yo atrás estaba con la Eva. Ella pensó que yo estaba besándome. Ella conmigo estaba... Sóquelo, doña Esperanza, si quieres, sóquelo. No tengo yo mi rato para tocarlo también. El choque es un hilo. Tiene, tiene. Mi miedo tiene. Mi miedo. Yo la Nora ha venido y yo la Nora ha venido. ¿Por qué están peleando? No. Yo tampoco le he hecho nada a la Nora también. Mala onda que andan hablando mal de mi ahí. En medio de las dos. Dejaba a vos. Dejaba a la Esperanza. Dejaba a la Esperanza porque tiene ganas de tocar con vos. Dejaba a la Esperanza. Después va a tocar. Como la Diabla me está diciendo así. Pues sí. Bien, bien, bien. Quiero que lo de ella lo voy a hacer. Cuando se está tocando con otro no quiero que él se vaya a dejar metida. Sí que me vaya a estar peleando. Así como lo oye. Yo hablando estaba ahí mi huevo. Dale un beso pues. ¿Qué no se lo da a vos? ¿Por qué no se lo da a vos? Vaya que le toquen. Vaya que se lo den. Como que era franco tirador estaba así. Pues yo puedo tocar a uno también. Esa la puta ni que digas. Sí. Dejase para acá. ¿Por qué le estás viendo no más? Si dicen que me le quedo viendo maleada en un video. Para que se den cuenta que yo sí me quedo viendo maleada en un video. Para que así digan más que yo me la quedo viendo maleada en Esperanza. Entonces me la voy a quedar viendo maleada para que a ver qué dicen. No, porque lo que pasa es que vos mi novi. Que dice Camilo. Anoche a las 11 y algo. Dice que le llamó a la diabla. Llorando. Y tengo en mi teléfono ahí está la llamada. Sí, yo tengo la llamada. ¿Qué te digo? Vaya a hablar estaba como estaba bono con la cine. Yo no les entendí porque una hablaba, hablaba al otro. Igual no se les entiende. ¿Qué te llamó? Yo te llamé. Ay, yo me he cambiado porque me he tomado. ¿Ahora usted pregunta Mateo? Pues oye, pero estamos hablando con la cine. ¡Ah! ¡Fue esta un día! Sí, hasta la cine me llamó. Pero como dije yo, yo no quise potentar teléfono. Desconecté datos, agarré y me fui a acostar porque le tenía que dar comida a mis perritos. Llegar a tarde y no le había dado comida porque estar prendida con mi teléfono. Yo te llamé también, yo te llamé para decir. Dime, yo te dije, pura mierda que sos con el Milo. Ahí tengo la grabación, pura grabación. Ahí tengo la grabación y no sos mentira. Porque Milo llorando por tu culpa. ¿Cómo sos pura? Yo te lo digo, sí te lo digo. Yo te lo digo, sí te lo digo. Ahí tengo la grabación que le dice Milo, ahí tengo la grabación que le dice Milo. Ahí tengo la grabación que le dice Milo. Milo es mi compañero de trabajo y lo hace mucho, me quise en tu culpa. Sí, pues mi hija no sus paliadas. Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. No sé, es mi hija no sus paliadas, es mi hija no sus paliadas. No sé qué, no sucede, es mi hija no sus paliadas. Sí. me puse a hablar por teléfono me retiré de ahí terminé de comer lavar mi plato mi vaso de ahí me fui para sentarme en un trozo a saber por donde vive cambiado porque ahí estaba en el mero caminito me fui a sentar yo con mi teléfono vaya a hablar por teléfono se me descargó metí en mi mochila y así quedó todo ya de último la noche lo puse a cargar y ahí quedó todo cuando estaba cambiado ella me hizo una gran descarga solo porque me lo estaba a la par y yo ni la partí a ver ni lo oí se reían se reían ellos que ya gritaban que los va a sacar sin hijo que no se que y no es cierto pues no es cierto se lo ha dicho a Milo vos si la querés o no la querés acepte el fuerte no seas pellejo no llores por alguien que no vale la pena porque no es cierto oye 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 nosotras fuimos a votar el de camión él estuvo al brazo y me dijo me pidió de favor si yo quería regresar con él vine yo le dije pero si voy a andar con la diáloga si me dijo porque es que lo que pasa es que yo quiero andar con vos o porque ella está dando con otro dinero eso es lo que quiere si amé y ahí tengo la llamada que yo me agosto mía eso es que no me importa yo estaba a la caderno y no estaba a la ciencia ni puesta yo el error de la como no va de la vida el error lo voy a aceptar y lo voy a agarrar que es mía tío pero sabiendo vos de que tiene relación conmigo o de arrespetado porque quizás aquel miraba para que una casi la semana completita que andamos ya retirados los dos entonces como dije ya como dije lo mismo dos días dos días dos días dos días van a sentarte aquí diálogo no quieras penesas no quieras ya tienes como cinco días ya ya tienes como cinco días ya pero mira que vaya a estirar el problema es con él con ella y con ella pero yo me meto y que porque te lo dije no te puedes meter a mi los penas me la aprecio un dia yo lo aprecio nada chulo la afirmada y asi me lo dijo en la cara me lo dijo igual cuando yo pase a alguien y en ella igual asi ni me estaba diciendo nada yo le dije a mi parte mi lo ponte a vos y que y que el estaba llorando ayer tambien que? que estaba hecho ah! ah! vaya y si se escucho que el estaba llorando porque a mi me diolio el estaba llorando porque el estaba llorando porque el estaba llorando porque el estaba llorando por quien estaba llorando como la hacía ah esto me vale se va a ir una semana se va a ir una semana vaya a ir sin y alegales también porque solo a mi me brinca vaya a ir sin y alegales también porque solo a mi me brinca vaya a estar sin y vaya a estar sin y pero yo tengo que no ser pendejo yo tengo que no ser pendejo todavía hay buena onda porque la que coman mierda entonces hay que sumar a mi te das cuenta le calo lo que le dijeron pero vos si me estabas viendo mirar si me estabas viendo mirar es cierto vos tienes que apretar las simies te voy a decir la simies lo que dijo ayer me estaba a decir un poco de cosas que se me dio y dije, Cindy, y como yo sé, como dijo el dicho, no caminan ni las nalgas, porque un ratito otro se descalga. Perdón, a él no me hable, también, porque vos... Dice sus cosas que estás por bajar.. A mí le gusta que le diga las cosas hoy y, que le venga. Aquí tiene que aguantar. Aquí estamos de estar de estar aquí y yo creo que estamos de estar de estar aquí. Síndy. Calmémonos, este.... …por que ese no fue lo que Miro le dijo. Mira a pera, no he ido aburrido, que no es puta ni puta madre. Que putas que hay es. Yo estoy ahí defendiendo al culero. No, pero todavía te saca el tránsito para todo. Ahí tienes que dar cuenta de qué clase de amigos tiene y qué tanto lo defiende y cómo me ha tratado a mí. Ah, maldita, maldita. Ah, maldita, mejor se echó a Milo. Ahí tengo todas las clavisiones porque yo puse a grabar audio porque es el que era este llamado anoche. No, yo no la llamaba, no, en el que es el de Maraza alguna vez, pero eso para que sí. Ahí tengo la llamada. Madre de Dios. Lo saben, mi mamá, pero no hay en los dos. Yo los tengo grabados en mi teléfono. Pero sí, tío. No, no hay más de audios, pero sí, solo para una vez. Pero yo los tengo guardados, mamita. No te guardas, mamita, solo para una vez. Sí, porque tengo para grabar toda mi pantalla, todo lo que hablo. Una vez nunca te va a guardar una grabación. Y si tienes grabación ahí, ¿qué hacemos entonces? Si tienes grabación de audio, de aplicación, se puede grabar. Si yo tengo grabación, pues sí. Pero yo lo que quiero decir es porque eso no puedo hacer lo que mire, le dijo de esa persona. Que mire cosas que no son ciertas, cumbre de la madre. Pero si no son ciertas, usted no te lo molestaba. Sí, no te lo molestaba. A mí me cae mal porque a él no le va a gustar que no venga y diga otras cosas, no. Pero él le va a decir el nombre, le va a escuchar a usted, tal vez. Ayer estaba haciendo así, ayer, y no estaba con otro bueno. Y tú mismo hay una parte de culpa también, y yo lo dije, lo dije. Pero para que a mí lo venga y solo venga y sí va a gustar, ¿sabes? ¿Usted sabe que está llorando por tacha? ¡Esta madre de tacha no tiene! Pero entonces da esa situación y es cierto, ¿no? ¡Cálmate! Es que a mí, yo estaba llorando ayer, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Milo estaba llorando. ¡Ajá, es! ¡Ajá, no! ¿Te imagínate ya? Yo les quiero que le llamara porque dije yo, ya es tarde. Me tengo que ir a acostar, tengo que madrugar todavía. Ni le había dado comida a mis perritos por estar con el teléfono ahí en la maca. Entonces agarré, que fue terminé de hacer la comida de mis perritos, que lo di. Abré mi teléfono, desconecté datos, la dejé en modo avión por estar que no me llamara. Porque la Cindy todavía me llamó normal, todavía me estuvo llamando normal. Yo ya no la quise responder y ahí tengo todas las llamadas. Pero o sea que es cierto, no es cierto. Es cierto. Acepta su error. No es cierto, si fuera cierto. Pero por qué Milo está así lo confirma. Y me vale madre. Milo cuando habla no dice mentira. Milo. Cindy. Sí, pues. Mira lo que tiene que ver cuando mira algo. Sí, lo dice. Pero no es cierto, pues. Pero por qué se molesta que se le digan la verdad. Ya lo ha visto. Pero por qué se molesta que le digan la verdad. Y no ya estaba ahí, pues, güey. Decía así como dijo Milo. De verdad, güey. Pasa tú. Pasa tú. Pasa tú, hermano, que te vayas. Empiezas a llorar, vos. Si se ha hecho todo lo que me decís. Pero eso no te dice yo. Yo no sabía nada de la triste. Es vida privada de ella. Sí, pero para qué. Es igual. ¿Qué es lo que dice? Porque te está dando cariño. No hay nada. No hay nada. ¡Muchadra, no tengo ni mierda! ¿Qué voy a hacer con ese serote? Porque ustedes... ¡Puede esa mierda! ¡Muchadra, no me queden! Porque ustedes también. ¡Muchadra, no me queden! 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 ¿Oíste? Aceptar tu verdad. Apretar tu verdad. Aceptar tu verdad. Aceptar tu verdad. Aceptar tu verdad. Aceptar la que también te cogió en cistadro también.